La actividad de hoy, que es el encuentro con la Secretaría de Educación, con todos los rectores y coordinadores. Me parece una oportunidad bastante grande para que las directivas se den cuenta que el proceso de investigación es un proceso encaminado a que todas las entidades educativas y que para que toda la comunidad educativa también esté incluida dentro de ese proceso, porque a veces dentro de esa investigación nosotros no encontramos en algunos momentos el apoyo que requerimos para poder desarrollar esa investigación en el aula o para la participación en otros eventos.